Yo, yo, aquí voy rapeando, creyendo mi hoja se la va mirando Aquí yo vengo a empezar un poquito de lo que yo siento Todo lo que he aprendido desde ahora, desde el primer añito hasta lo que tengo Tengo 15 años, solo soy una carajita que quiere echar mal alante y pa' arriba Quiero estudiar, estos son mis metas, tú sabes que la pista me la voy a vacilar Oye, el 26 de octubre es el cumpleaños de mi amiga, la quiero mucho porque es burde, es fina conmigo Tú sabes que viene Adrián Goca comiendo piña, oye, las piñas son de mi abuela, deja que te vea Oye, yo vengo improvisando, vengo rapeando, José Ángel me va enseñando Tú sabes, aquí lo mío y la improvisación de mi mente, todo lo voy a sacar Quiero aprender un poco de las experiencias Oye, chamita, que me quitaste el teléfono, no importa, eso no me dolió tanto Tú sabes lo que me dolió, que fuiste una de mis amigas, de mis amistades Estuve andando en el liceo pa' arriba y pa' abajo Ahora te quedaste en tercer año como pendejita por andar de puta Déjame decirte que yo quiero Eso van para todas las brujas que me quieren ver mal Oye, Kreliani se lava la cría El 26 de octubre es el cumpleaños de mi amiga que te siempre está Ella se llama Kemely Mendoza Ella siempre anda conmigo pa' arriba y pa' abajo Amiga, te quiero es burda, mi hermana Tú, yo, yo Oye Yo perdí a mi padre que tenía un añito Él me dejó abandonada con mi madre Tú sabes que yo expreso lo que siento Tú sabes que llevo un record por dentro Oye, yo no sé Pero yo quiero improvisar La pista me la voy a vacilar En el liceo gran maricá Vengo represando a Campeche Cumana Tú sabes, oye Improvisando Yo, yo, aquí me encuentro pasando pa' cuarto año Le doy gracias a Dios por todo lo que he logrado Tú sabes, Dios es por delante No olvides que fue creó La tierra y el cielo Mi hermano Tú sabes que vengo improvisando Yo, 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 aquí me encuentro en el cuarto improvisando Yo, 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 yo Bruja